Deja el río, para un coentro, en esa calle desvío, la llena de vida, un tejo de la sonrisa. La llena de vida, un tejo de la sonrisa. La llena de vida, un tejo de la sonrisa. La llena de vida, un tejo de la sonrisa. La llena de vida, un tejo de la sonrisa. La llena de vida, un tejo de la sonrisa. La llena de vida, un tejo de la sonrisa. La llena de vida, un tejo de la sonrisa. La llena de vida, un tejo de la sonrisa.